No ¿Cómo? Estamos supuestos a encontrarnos tier 6, ¿no? No te escucho Que estamos supuestos a encontrarnos tier 6, ¿no? A lo mejor y sí Sí, porque vamos bien nada, ¿no? Cuando vamos mierditas, cuando más sale Sí, ¿no? Ahí tú salen Pool Ahí sí, ellos salen pool Aquí estamos Queremos ir a la jiva Haber sido largo Un reviso arriba de piedra Mira, mira, mira No veo nada Yo no miro nada en montaña Nada, marica Dios, entusiasmante, si no me voy a matar Ahí está Me quitan como de este lado, ¿no? No, sí Como yo los escucho como en la parte de atrás Lo voy a tener, la casa blanca Lo voy a tener, la casa blanca Dejado Uno muerto ¿Ese era el de la SKS? No, no, no Otro, 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 otro play Por 80, 80 Son dos, son dos Echete atrás Echete atrás Vienen, 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 vienen Echete atrás Corre, 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 corre Son dos Van bien equipados Van bien equipados Echete atrás Mientras más distancia tengamos Mejor Nos van a arrochar por la piedra Ahora sí Tienen que estar por ahí Acérquenme un poco por la derecha Por la derecha Ahí está Verga Delites ¿Qué son ellos? ¿El disparante? No ¿El que mueve un poquito? Sigue en 80 Creo que le está rotando el cuerpo Cuidado que tienen que estar por aquí Porque 35 Están a la izquierda Están a 25 25 Menos en la izquierda Menos en la izquierda Menos en el negro, bro Joder Usted se tomó las malditas pastillas Cuando le disparé en la pierna ¿Escuchó por la izquierda? Con faltura Dale, dale ¿Lo voy a ataque? Voy, voy, voy Lo veo Lo veo Muerto Bueno, hay otro y otro ¿En dónde? Lo veo Lleva tiro Lleva otro tiro Pero, pero, pero Son dos, son dos, son dos, son dos Hecho para atrás Estoy muerto, estoy muerto Ese de atrás, dispara de atrás Voy, voy, voy No tengo guardia Ahora sí Están cagadísimos Calma ese, güey Calma ese, güey ¿Muerto otro? ¿Uno muerto? Ja, ja Muerto No, no, hay otro y otro ¿Ves? Hay otro y otro Oh, me mató Solta Solta Bro, ¿cuánto güey? Uno, dos, dos, tres, cuatro Un fin completo ¿Qué? Matamos a un team Y faltó No, 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 eran cuatro Eran cuatro, bro Por eso Yo maté uno atrás Es que mataste en la casa Y los dos Seguimos que matamos Allí en medio Y ese Eran cuatro Ah, fue buena partida ¿Cuánto crees que tiene de Kaidi? ¿De Kaidi o cómo se llama? ¿Quién? Una Agregue a una A una muchacha A una random No sé De Kaidi tiene 20.8 Creo Madre de Dios Madre mía Madre mía Sí, sí, tírala Sí, sí, tírala, tírala Déjame tomar Rápido, rápido Ahí está ¿Qué pasa cuando cabe? ¿Pero ni se ve nada diferente? ¿Se miró igual? Disparo, disparo Van por puente ¿No? Sí, sí, sí Por puente Por puente No veo No, no es cierto Están disparando Para que vayamos No, 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 no Tírate el piso Tírate el piso Están al frente Están al frente En la piedra grande esa Ya lo vi, ya lo vi ¿Viene, paja? No, no, no ¿Te puedo pegar? No, se cubrió en un árbol Ah, estoy para atrás Maldito Le puedo disparar Se me hace que se está peleando Con otro player Porque se está curando Se escondió atrás de la piedra A curarse Puede ser que se esté disparando Con lo del otro lado Espero que yo no veo nada, bro Ya se fue Ya se fue otra vez Para la izquierda Mierda, yo pensé que venía para acá No Así como que le estaban disparando O algo Porque estaba Hincándose Y luego se paraba Se hincaba y se paraba Se fue otra vez Como Váensemos Váensemos Rumbo al puente Algo así Tengo que cargar esta mina Va mierdita Va mierdita No, no, no Tiene, tiene, tiene Tiene, se está matando ¿Dónde estás, cabrón? Oh, le respawnaron Los élites en la cara Lo veo, lo veo, lo veo Veo, veo un team Ven, ven, ven De aquí, de aquí Ven, 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 ven Mirad aquí, mirad aquí Son dos Uno down Muerto, rodo Hecho, rodo Hay otro, hay otro, hay otro Cuidado con el elite Hay otro, hay otro No, el de abajo No es elite No, no, no Del frente Del frente Hay uno en el frente Me tiró en el piso Necesito recargar Hay uno Atrás de los cuerpos Atrás de los cuerpos No sé si le pegué No, no, no Ya lo vi No, no Le pegué Sigue corriendo Me dice que también lleva sniper Muerto Buena Ahora aquí abajo hay otro Aquí abajo en 85 Estaba otro con Como con SKS Me disparaba Me disparaba con 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 otra arma Era Sí, sí, era ese Cuando lo vi Salió corriendo Para la Para atrás Necesitamos Lutear a su cuerpo Me tiro aquí Rapidito Me pongo De este elite Y avanzo Vamos 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 Ok Dos Reritos Reritos Me dispara uno Ese Es el Maldito El LK Tú crees que hay uno en contenedores Sí, pero iba mierdita Iba con SKS y mochila de la café chiquita Espérate Tier 5 iba este Bueno Déjame, me pongo todo y Seguimos Ya casi termino Ok Lootea tú, lootea tú Verga, ¿qué menú tiene cargador o qué? Le queda más, se me dice que estaba looteando a este Le queda más, acá 102 Acá, sí, sí, tíramelo cargador al piso Ahí está Trae una mag No, no, no Tíramelo cargador Este mente hay cargadores de mag Aquí hay otro muerto ¿Lo mataste tú? No, no, el que él está broteando, no No, aquí, aquí hay otro aquí Aquí No sé, yo maté dos, pero Aquí, aquí, donde estoy parado yo, está uno No, 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 no Por eso te lo mataste tú Oh, RPK Póntela, póntela Póntela ya, yo creo que tenemos Tengo dos tintos de vida atrás Verga, lo que peguemos sin combate el 7 es brutal Lo recargo Por favor, amigo Me van a tirar 7 Ya Aquí había otro por aquí Sí, ya lo Cúbreme, cúbreme, cúbreme Necesito lo tirar de este Dale Mosti, SBDS Me llevo los accesorios Uy, acá hay otro Tiene mejor casco ¿Qué necesita, Tomás? Nada Ok, nada, man No, no, ando bien Ok Tengo comida Y todo Necesita un bífano No, traigo de los más caros también Él estaba looteando a este era que estaba aquí Necesito lootearlo Lootearlo, lootearlo Dale, goteer 5, te lo tiro Póntelo, póntelo También yo goteer 5 ¿Cuánto tiene de vida? 53 Ok, sí, sí Me conviene más Dale, dale Este lleva los cargadores de la SBDS Y lleva las balas Me está comiendo la comida este Necesita mochila Tiene mochila grande Traigo una verde de las Esta está igual Bueno, creo que la verde de la Si es la verde de la grandota Creo que es la A ver, tírala Ahí te tiro Espera Creo que es la tuya más grande, creo No, esa sí es Disparo? Disparo, disparo ¿Tienes en 120? No sé qué balas traigan La bala tuya Lo mejor No, no, no La mochila A eso me refiero Poder Que te tengo concentrado Buscando este momento Yo creo que son bot players Vamos detrás Vamos detrás Cuántos son? Uno Dos Cinco Ahí va, después Vos Mira la mochila aquí Donde te la tiré Está mejor esta mochila Sí, está mejor esa Entonces están todos los cuerpos Looteados, ¿no? Según mis cálculos Sí ¿Escuchaste disparo? Disparo lo lejos, tú lo escuchaste En... en OK ¿En otro juego? Sí ¿Loteaste todo este player? Mm-hmm Y este también No, este lo looteaste tú Ah, no Ninguno te llama Sí, sí Hay uno que te lo llama OK Ya tienes Vámonos No te pusiste la mochila Que te tiran en el piso Vamos, vamos Atrás, atrás No te preocupes por el disparo Yo te cubro Sí Sí Fue ese El del... El que te estaba disparando a ti por la espalda Sí, lo sé, lo sé Vámonos El viejo mod sin vale Viejo Pero bueno Como son las cosas ¿Quién habrá limpiado ahí tu campamento base? No sé, de verdad Eso está muy raro Yo nunca había visto base así Como tan vacía, ¿no? Ajá ¿Verdad? Mínimo nos hubiéramos topado a un... Escape player o algo así Pero no Nada 233 mil Yo 339 mil Muy buena partida Sí ¿Quién habrá limpiado ahí tu campamento base? No 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 No